Seguimos con la natación que pasó de noche para México, ya que la nadadora Erika Tidmer terminó en el quinto sitio del segundo hit y no logró clasificarse a las semifinales en la prueba de 200 metros combinado individual femenil. Tidmer completó el recorrido en 2 minutos, 16 segundos y 54 centésimas para finalizar en la casilla 27.